Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que muy bien, qué bueno que están en clase. Los quiero saludar, les quiero mandar un fuerte abrazo. Como ustedes saben, por el tema de mis actividades no puedo estar ahí en el curso, por eso lo tomo particular con Mario. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos si Dios quiere en la entrega de diploma. Va a ser un gusto poder saludarlo a todos. Chau.